Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Estoy aquí enfrente de la siguiente mazmorra que nos tocaría, que es la quinta mazmorra A la que podemos acceder en el juego Pero esta es la primera mazmorra que no viene ligada a las misiones He estado haciendo misiones y ya me manda directamente al siguiente mapa Y esta mazmorra no me la pone como algo a seguir de la historia Pues bien, vamos a hacerla, pero antes voy a explicar un par de cositas que han pasado nuevas Y es que primera, tengo aquí una misión que es morada Y resulta de que la misión esta es para tener la mascota ¿De acuerdo? La tenía pendiente Que de hecho, vamos a ver, inventario no, aventure no Bueno, me salía en misiones Me salía en misiones, las misiones que tenía Que de hecho lo voy a poner aquí En progreso, completadas, training Bueno, pues me salía aquí, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos que buscarla en el Quest Journal Para poder cogerla A mí no me había salido, no me había dado cuenta Pero como estaba investigando más o menos La interfaz del juego o del personaje en sí Pues entonces me di cuenta de que tenía esta misión para aceptar Otra cosa más En carácter, aquí pone Life Skill Life Skill es, según lo que yo tengo entendido Es las skills o habilidades que son para la recolección Como puede ser cacería, como puede ser talar árboles, como puede ser recoger minerales Y me parece bastante raro que todavía no la tenga desbloqueada Eso quiere decir de que o me he saltado una misión Por el camino o todavía no me ha salido La opción de desbloquear las skills de crafting, ¿vale? Estos son de crafteo también El crafteo todavía lo tengo bloqueado Según tengo entendido, ¿vale? Porque he estado mirando algunas cosas Y es lo que yo tengo entendido, ¿vale? Otra cosa más Han metido una actualización Y en la actualización han metido skills nuevas ¿Vale? Tengo aquí puntito porque he subido a nivel 20 De hecho, no he conseguido mi objetivo De entrar en esta mazmorra con nivel 21-22 Pero es porque no puedo subir O sea, puedo subir de nivel matando Pero me voy a pegar 8 años Lo que sube de nivel son las misiones No matando en sí Y han metido habilidades nuevas Por ejemplo A ver De nivel 5 ¿Dónde están? Había habilidades de nivel 50 por aquí Pero no sé dónde están ahora Bueno, mira Esta La de la torreta Creo que no estaba Creo que no estaba Después El plasma storm Creo que tampoco estaba Han metido habilidades nuevas Porque hay algunas que Que no me sonaban a mí O al menos no me he dado yo cuenta Pero Pero yo creo que han metido habilidades nuevas De hecho Aquí No sé si la han cambiado En un momento Pero Pero aquí había una de nivel 50 ¿Vale? Porque si la estuve viendo yo Yo llegué a nivel 50 Otra cosa más Para terminar Ya muy rapidito Y es que Uno de los problemas Más grandes Que yo le encuentro Al juego Es Bueno Son dos de momento ¿Vale? Dos El esquivar Que tiene un cooldown Cuando el esquivar Tendría que ser Desde mi punto de vista Una barra De resistencia Y esa barra de resistencia Cada vez que esquiva Te va bajando ¿Vale? Tú puedes esquivar Vamos a suponer Cuatro o cinco veces O tres veces Pero que el cooldown Del esquivar Sea tan grande Porque por ejemplo ¿Veis? Nueve segundos Nueve segundos Para esquivar O sea Para volver a esquivar Es una auténtica mierda Otra cosa es que Cada vez que hay Una actualización En el juego Tienes que Bueno El launcher Te descarga De nuevo Todo el juego Y son 45 gigas Es una auténtica mierda Porque La actualización O el parche No se acopla Al juego Sino que Te la descarga Después El juego Se descarga Entero O sea Te lo tienes otra vez Que volver a bajar Y es una auténtica mierda Y bueno Y para terminar Ya Una skill nueva Que es esta Que dispara Al suelo Está muy bien Así que Vamos a ver Vamos a ver Que nos dan De nuevo Por aquí Vamos a Hacerla En difícil Limitaciones Yerscore 90 Yo tengo Ciento y algo 114 Con 50 Así que vamos A entrar Vamos a entrar Ya Y después De esta misión Bueno De esta mazmorra No es una misión Después de esta mazmorra Vamos A hacer La misión De la mascota A ver Como es De gran Ostias Pues Ah bueno Tampoco es tan grande Es pequeñita Es pequeñita Como siempre digo Todo depende De Es tu puta madre Es tu puta Oye A ver que lo parió Ya vamos a empezar Aquí a Hostia Me ha cortado El ataque Me ha cortado El ataque Tengo una leche Puta Joder Nada más Empezar Venga En toda la boca Ahí Como siempre digo Lo que Aquí lo que cuenta Son La cantidad De enemigos Que salen Joder Joder La de vida Que le he quitado Joder La de vida Que le he quitado Ah mierda Me he equivocado Alucinante 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 Esta Mira 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 Ah esto son Ah esto es lo que crea A los enemigos Ay 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 Vale Pues vamos a ir matándolos Mierda 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 Ah 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 Vale De momento De momento Estamos muy bien Porque no No me No me están Suponiendo un problema Tengo bastante Potencia de fuego Y este Mira Que no me dispares Hombre Ahí va Tengo bastante Potencia de fuego Y aparte Tengo bastante Resistencia Y a unas malas Puedo también curarme Que está bastante bien Tengo bastantes Pociones Así que Voy Bastante Eh Tranquilo De momento Si voy Bastante Tranquilo Por aquí Que hay Por aquí Que hay Nada 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 Lo que Lo que no sé Es ¿Por qué No se me ha Cumplido Ya la misión Esta A ver Tiene que haber Por aquí Algo que me he dejado Eh Porque aquí Me marca 3 de 4 Y no sé Que Que 3 He matado Pone Rotten Cops A ver A ver A ver Vale Que esto todavía No lo voy a matar Vale Vale Ahora sí Ahora sí Me había dejado Esa ahí atrás Vamos a ver Que yo Te quiere ir a tomar Por culo ya Pesado Ahora tengo que matar Vale Tengo que completar Un porcentaje Ostia Vale Tengo que bajar Por aquí Uy, 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 uy Quieto, 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 quieto Vale Muy bien Ahí Reventando 70% ya Por aquí ni nada Ya tengo que ir por aquí Vale, 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 quieto, quieto Sigo reventando, es mucho, sigo reventando mucho Ahí va, bien Vamos por aquí a ver si hay algo Nada Tengo que reventar esto 94% y ya, ahí va Esporangia, tengo que matar a las esporangia Pero voy a ir por aquí porque fijaos Que aquí ya me estoy saliendo yo del mapa Y tengo que investigar un poquito A ver si hay algo de interés Me encantan estas zonas ocultas de las mazmorras Porque le da un toque chulo, eh De afuera Eliminado Esporangia, ¿dónde están las esporangias? Vale, son estas, ¿no? Vale, vale Esto para acá Ahí va, que se mueran solas Vale Una de siete Una de siete, dos de siete Fuera Cinco de siete O sea que me están dando aquí atrás Venga Muertas Seis de siete Me queda una Que tiene Aquí está Está grande Vale, ahí Perfecto Ahora tiene que haber por aquí enemigos, ¿no? Vale, vale Oh, que me he equivocado de sitio Coño Morió ya Bien Bueno, pues Pues, 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 pues Pues Por aquí hay otro camino Vale, puedo ir para acá Ah, vale Aquí puedo Oh, quieto, quieto Uh Me han dado, eh Me han dado bastante Me han dado bastante Menos mal que me he recuperado vida Me han dado bastante Aquí una frutita Cogela, cógela, cógela Antes de que venga Me cago en su Uf Madre, cabrón Me cago en la leche Puta que ha mamado Ah, con lo que me ha Ah Ah, ya, hombre, tío ¿En serio? A ver ahora Si me dejan coger la fruta Joé Ahí va Vale, entonces Podría haber cogido Por un lado Por otro Vale, bien, bien, bien Vamos a ir por aquí Ahí por aquí Los reunimos a todos Y bombita por aquí Y lanzallamas Y misilito A ver, misilito por aquí Hay que tener cuidado Porque Porque las Los mocos grandes Los mocos grandes Generan cuando mueren Tres mocos De estos pequeños Así que hay que tener Mucho cuidado De no Darles las espaldas Los reunimos Bien, para aquí Bien, bien, bien Y muerto Venga Y comeros esa Venga Joder, macho Son muchísimos Es que son muchísimos Joder Es que no Paran de aparecer Mirad Mirad Todas las Todas las Las pegatinas que tengo O sea, todos los bufos Que tengo De todas las skills Que he estado lanzando Cojones Y ahora venga Ahora aparecen los pequeños Aquí aparecen Estos de aquí Bien, bien, bien Te puedes Puedes soltar Las kills Hay veces Que no sé Qué es lo que pasa Pero Las skills Tardan mucho En Perdón Tardan mucho En 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 soltarse Pero muchísimo Bien, no le he dado O menos mal Que Que le quedaba poca vida Y le he dado con uno De los últimos misiles Es que no le he dado A pena a ninguno, eh Aquí ya está Aquí no puedo pasar Eh, ¿dónde salís vosotros? ¿Dónde salís vosotros? Venga, ahí va Eliminado Ahora estos generarán más Vale, bien Y muertos Madre mía Qué estrés Macho Qué estrés Venga, pues Ya Nos queda Bastante Poco Esta zona de aquí Quiero ir Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Venga El super moco Qué asco Joder Encima vomita Bueno, pues Seguramente Este me Pondrá Pegatinas de veneno Venga Venga Ven moquito Ven Moquito Ven Que te voy a quema bien Veneno Ya me ha puesto veneno Es que lo sabía Lo sabía Que me iba a poner veneno Ya, pues Toma Ahí tiene Lo bueno que tengo ahora Es que este No se me O sea Mierda Me voy a comentero Me voy a comentero Me voy a comentero Me voy a comentero Me lo voy a comentero Yo espero que este No sea el boss Bien Seguimos Lanzando aquí Ataques de área Lo bueno que tengo Es que puedo Puedo atacar La distancia Y este Como veis No se mueve apenas Está muy bien Está un la de ese puta No Bien Le quedan 15.000 Esta mierda Ah Muchas veces Me equivoco Con los controles Pero Es cuestión De práctica Vale Eh Mucu Vale Puedo atacarlo a distancia Y por lo menos Le hago bastante daño Ahora La cosa estará En que me va a lanzar el área No Ahí va Me va a lanzar el área Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Se la va a comer entera Y ahora suelto esta Y eliminado Pues muy bien Pues ya está Tampoco ha sido Eh Gran cosa ¿No? Está bastante bien Vale Todavía me quedan Dos segundos De veneno Nos tomamos una pocioncita Para recuperar Vidita Y seguimos Nuestro camino Que veremos A ver cuál Cuál es el boss De la mazmorra Porque miedo me da Ahora la cosa está O sea que pasa aquí Ah que no puedo La cosa está en Que Ah vale Voy a tirar Para aquí arriba Vale Para ver que hay por aquí Y Después tiraré Para El otro lado Evidentemente Que salos bichos Uy 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 Lo que viene por ahí Uy lo que viene por ahí Coño Hay veces que cuesta Apuntar Vamos a dar Por aquí Coño Muérete Ah mierda Me he equivocado Fallo técnico Fallo técnico No pasa nada Es una skill nueva Y Como me la Como me la ha puesto Pues me va a costar Acostumbrarme Pero no pasa nada Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver por aquí Nada Aquí no puedo entrar Y vamos a ver Que trae La Zona Esta Si hay algo Importante O no Joder Joder Bichos Vamos Y los Toma por culo Ya Pesado Por aquí No hay nada Vale Aquí Quieto 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 Venga Eliminados Todos Venga Que no puede ser No puede ser Sois unos ansias Y acabáis cobrando Por normal Aquí hay uno especial Aquí hay uno especial Porque tiene la pegatina Encima de la cabeza Ahí que vamos a darle Caña Bien Como veis Cada vez que matamos A un enemigo nuevo Nos cuenta De hecho En la página De logros Nos cuenta Para conseguir Puntos de legado Uy 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 Lo que viene por ahí Hostias 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 Es muy grande Bien Encima tiene carga Me cago en la leche Bien Lo he noqueado Creo eh Lo he noqueado Bueno Lo he noqueado Lo he Stuneado Puede ser Ahí va Muérete Que es lo que tienes que hacer Es morirte Que triste Que triste No me ha soltado Nada eh Pero nada Bueno Ah mira Pues muy bien Ha merecido la pena Porque aquí tenemos Otra frutita más Que Mirad A ver Le gana Bien Nos das Eh Un nuevo nivel Vale Nivel 27 Y tenemos 5 más de fuerza Destreza E inteligencia Que esto viene Perfecto Para el personaje Para hacer más daño Todo lo que sean Mejoras para el personaje Bienvenidas sean Y ya que hemos terminado aquí Nos vamos a ir Hacia El final de la mazmorra Que ahora nos toca Aquí Hay un Uno Un elite Cuando Cuando vayamos a ser El boss De esta mazmorra Vamos a activar Nuestra Ultimate Tiene que Ahí va Ahora aparece por aquí El elite Venga Hago bastante daño Hago bastante daño Vamos a esperar 3 segunditos más Para que nos coja La skill Bien fresquita Bien fresquita Para el boss Bueno para el boss Para estos elite Ay su puta madre Venga vamos a darle caña Aquí vamos a darle caña Muy bien Vamos aquí Venga 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 Poquito a poquito Poquito a poquito A ver Esto tengo que reventarlo Sí Tengo que reventarlo Tengo que reventar Todas estas Muy bien Dos de cinco Joder No paran de aparecer Venga hombre Venga Morid Morid La toma por culo Venga La madre que los parió La madre que los parió Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La de enemigos Que salen aquí Hay por aquí ¿Algo? Nada ¿No? Pues vamos a ir ya Directamente Legacy Pues vale Esto es lo de la mascota Pues nada Vamos a seguir Tranquilos 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 Fieras Que soy uno fiera ¿Por qué no se activa La skill Cuando quiero activarla Por favor Que alguien me lo explique Venga Seguimos Que queda Poquito ya Vamos a reunirlos A todos Vamos a reunirlos Hostia Que me han hecho ahí Bodyblock Me han hecho ahí Bodyblock Vale Me ha salido otro Madre mía Me he acojonado Por un momento Me he acojonado Por un momento Me han hecho Bodyblock No tenía para escapar Porque tenía Ya en Bueno Todavía tenían Cooldown El esquive Y me he acojonado Ahí hay dos Joder macho Venga Muy bien Muy bien A ver ¿Cómo tengo el inventario? Joder El inventario Lo tengo jodido Lo tengo bastante jodido Este gorrito Me viene Perfecto Pero todavía no puedo equipármelo Así que vamos a seguir para adelante Blistering horror Este es otro Que tengo que matar Y eliminado Y eliminado Y seguimos para adelante Por aquí no hay nada Ay madre mía Por favor Que termine ya la mazmorra Esta Bit calmorra Vale Vamos a recuperarnos vida Porque estaba en 1300 Y 500 puntos Hace muchísimo 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 La diferencia ¿Vale? 500 puntitos de vida Son Puntos importantes Hostia Vaya piña me ha pegado Vaya piña me ha pegado Encima con veneno más ¿O qué? A ver si puedo Hostia Me ha mandado a cuenca Por puta Le quito bastante vida Vale Tengo que predecir un poco Sus ataques Porque Si no estoy Jodido Porque quita Bastante vida Mira Es que Ah Joder Me está reventando Vale Le quedé A 15.000 de vida Le queda poquito Vamos a esperar A recargar Vale Muy bien Muy bien Ahí Ahí Oh Lo Lo ha arrodillado Lo ha arrodillado Hostia ¿Qué ha pasado? O sea Vaya Me la he hecho Puta Ahí Venga 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 Recuperamos Vidita Me ha cortado Me ha cortado el ataque Me ha cortado el ataque Me ha puesto veneno Creo Ah no Lepra Me ha puesto lepra El cabrón Toma Puta A poner la lepra Cago en tus muelas Me ha puesto lepra Soy un leproso Ahora ¿Dónde vas? Ah Porque este dejará luz Digo yo Hostia ¿Se lo van a comer? Es que esto me recuerda mucho A la película de De la Liga de la Justicia Cuando los parademonios Atacan a Al cornudo No me acuerdo Steppenwolf Steppenwolf Ahí va Pues me recuerda a eso Estos son los parademonios Pero vamos Lo ha absorbido ¿Eh? Hostias ¿Qué coño está haciendo el tío? Este Los está absorbiendo Pero Pero hay algo que no me gusta Y es Que no me ha dejado loot Lo he matado Ah vale Aquí Hombre Por aquí No hay nada No Voy a Investigar un poquito Por aquí Porque lo mismo Me ha dejado algo más De loot ¿Eh? A ver Supuestamente Me tenía que haber dejado Vale Un gorro No Un gorro Morado Y un anillo Morado Es lo que me tenía que haber dejado Este Bueno De todos modos Ahora cuando salga de la mazmorra Lo voy a mirar otra vez ¿Vale? Porque yo creo que sí Que me tenía que haber dejado eso Un gorro Morado Y un anillo Morado Así que Vamos a salir Music Ahora vamos a ver Que Que recompensas Eran En modo difícil Y si me ha dado Lo que yo Esperaba A ver Un gorro Morado Y un anillo Morado Recompensas Entonces a ver El gorro Morado No me lo ha dado Que asco Que estafa Que estafa Bueno Al menos El anillo Morado Si me lo ha dado Pero me quita Críticos Que también Es una puta Basura Tened en cuenta Que los tiradores Los personajes Que van Como este De Arco Pistolas A distancia ¿Vale? A distancia Siempre Es la destreza Y la agilidad Pues bien Vamos a ir A Localizar Vamos a ir Hacia La Misión De La mascota Ah vale Está aquí Está aquí Vamos para acá Y vamos a hacer La misión De la mascota Está muy bien Que Que te dejen La opción De ir directamente A los sitios Si has activado Previamente El teletransporte Eso hay que decirlo Ostias Vaya lagazo Y aquí Y por Una cantidad Muy pequeña De Oro Bueno de oro De plata En mi caso Vale Ya he hablado Ahora tengo que hacer aquí Uy 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 Que coño Es esto Ostias 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 La madre Pero que se puede saber Que coño es esto Ostias Vaya cantidad De cosas He cogido 76 Branks Comunes Y No comunes Long Grime Esto es Arroz De De grano Largo Y esto es Bran Es que Por que ponen los mismos dibujos Si son dos cosas distintas Hoy Vale Ahora tengo que ir para abajo Porque me marca Aquí Me van a dar un conejito Que va a ser la mascota Eh Normal A ver Lo sé Y yo tengo pez No lo sé Y esto Vale Pues vamos a Darle No sé Es que estoy Torrayado Porque No sé Si Si dependiendo De la respuesta Que yo le dé Me va a dar Mascota O no Estoy Tera de rayado Por eso Y este Venga Venga Ahí A bailar A bailar Quest Vale Completado Ah mira Pues ya me ha dado Recibide He recibido Un ítem Gracias A ver Ahí no me ha dejado leerlo No me ha dejado leerlo Por favor Coleccionable Frutita Vale Carácter Inventario Ahora Resistencia A los obstáculos Tormenta Tormenta De invierno Vale Ah muy bien Pues ya la tengo Ya la tengo aquí Alt Vale Alt Y P Vale Y ahora Tú puedes Usando Control Más Botón Ah vale Esto es Para que Ella recoja El loot Efectos Para activar Ah esto es Pagando Bueno pagando Cristales Ah y también Me puede Repar Ostias Un momento Oye Pues las mascotas Son la hostia Porque Tienen Su propio inventario Bueno Su bolsa Su baúl Eh Puede acceder Al nivel 30 A la subasta También puede acceder A mi correo Puede repararme Equipamiento Puede repararme Eh Eh Herramientas De crafteo Y de recogida A ver esto que Las camaritas Y esto es Completa La misión War of the king La palabra del reino Y Accede a Inline Inline Hems No se que coño es Inline Pero bueno Vale Y ahora Alt Mas P ¿Por qué se llama Con un nombre Ruso? Me lo podían haber Dicho Para poner Vamos para cambiar El nombre No a ver Alt Mas P Vale Eh La vida Incrementa Un 1% Y la agilidad Incrementa Un 6% Que esto Supongo Que será pagando Ah mira Aquí puedo Puedo ponerle Yo Eh Voy a ponerla Pelusita 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 Venga Pues toma Pelusita Mejor que un nombre Ruso Que lo entiendo O Pelusita Lo mismo se llama Yo que se Chochos de la Bernarda En ruso Quest Vale Ya está Ahora Vamos otra vez Con Lucy Espérate Aquí hay algo Que me parece Bastante interesante Que es Entrenar A ver Tengo que poner Aquí la mascota Ahora Vale 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 Selecciona El efecto Que tú Quieres Cambiar ¿No? Pon aquí O sea Que incremente Mi vida Hostias Hostias Oye Pues 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 Poca broma Eh Poca broma Eh Reducción De la defensa Mágica Física Defensa Mágica Defensa Física Lo que quiero Que me Me proteja Y después Este Será Otros Efectos Críticos Bien Especialidad Subdúe No sé lo que es Subdúe Agilidad Esto es Dureza Proficiencia Proficiencia Pero está Bastante bien Y tened en cuenta Que yo tengo Yo tengo Baúles Para Para los de estos Para Uy baúles Bueno Cofres Que me dan Cristales Que lo tengo Que lo tengo que Tener por aquí Tengo tantas Cosas A ver Voy a romper Cositas Esto 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 no Porque me va a servir Esto 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 Vamos Venga A romper Aquí Cositas Esto También No Esto Nada Y crítico Bueno Bueno Esto me voy a guardar Desmantelamos Todo Ok A por aquí Y ahora vamos a ver Donde tengo yo Los cristales Que estoy seguro 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 Que tengo Baúles con cristales Para el próximo vídeo Lo que haremos Será hacer Estas dos misiones Vale Gear score 105 Esta ya es Jodidita Y esta es Normalita Vale Donde Aquí están Veis Vamos a abrirlos Todos Grid armor Small armor De tier 2 Tier 1 Bueno De momento No lo voy a abrir Porque no se Cuales son mejores Supongo Supongo que Los que Sean menos Pero bueno Signal Flare Pues nada Vamos a ir para abajo Porque tengo que hablar Con esta tía Para terminar Ya la misión Supongo que Esto Serán Alimentos Serán alimentos Para la mascota Para que no se muera Espero que no Se muera Claro Vale Y ahora ¿Qué tengo que hacer Aquí? A ver ¿Otra vez? ¿Otra vez me va a dar Cositas? ¡Oye! 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 Vale A ver A ver Vale Lo está cogiendo El conejito Lo está cogiendo ¿Eh? Lo está cogiendo El conejito Vale Y esto Será Vale A ver Se apareció ya Ahora tengo que ir para arriba Y ya me dará Completada La misión Vale Certificado De entrenador ¿No? Certificado De entrenador Y Certificado Especial De entrenador Esto Vale Esto hace que Los efectos De mi mascota Se activen Durante 15 días Los efectos Estándares Y Los Las habilidades Especiales Bueno Esto es para efectos Y esto es para habilidades Especiales 15 días Cada uno Que de momento Lo voy a guardar Porque tampoco Tampoco sé para qué Sirve Y no quiero Gastarlo Tontamente Y ya Pues aquí Se va a terminar El vídeo Por hoy Y nada De momento De momento Esto es lo que He ido avanzando Todavía no sé Todavía no sé Cómo se Desbloquean La ventana De lo del crafteo Lo que sí sé Porque lo he estado Mirando Es que El crafteo Hay que Gastar Puntos De habilidad Supongo O puntos De maestría Que se conseguirán Subiendo de nivel Al personaje Y cada Cada Rama Del crafteo Tiene sus niveles Por ejemplo La minería Bueno pues La minería Tiene Su rama De minería Después Para talar Supongo que habrá Tala De árboles Supongo Pues imaginemos Que si Aunque no lo tenga Tendrá Sus distintos niveles De talar También De recolecta De frutos Y demás También tendrá Su rama Y Lo que aconsejan Es Que Que los puntos No los dividamos En diferentes ramas Sino que Desbloqueemos Primero Una rama Segundo Otra rama Y así Rama por rama ¿Vale? Para que Para que Podamos sacar El mayor provecho Del crafteo O del O del gathering La recolecta Yo De momento No sé Si me he dejado Alguna misión Por hacer O Si Es demasiado pronto Para poder Craftear Cosas Yo espero Que sea lo segundo Que sea demasiado pronto Para poder Abrir la ventanita Esta Que es Life Skill Porque si no Voy a tener que ir Mapa por mapa Viendo Si me he dejado Algo Que yo creo que no Creo que no Combat Fervor No sé lo que Ah ¿Por qué me lo pone aquí? Pero bueno Eh Hasta aquí Va a llegar El capítulo De hoy El gameplay De hoy Yo espero Que os haya gustado Y poquito a poquito Vamos a ir averiguando Las cositas Del juego Eh Ya me habéis preguntado ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer con el juego? Bueno Yo lo he dicho ya un montón de veces Lo he escrito Por comentarios Y Yo lo que tengo pensado hacer Es Explorar El juego En esta versión Eh Ver Todas las cosas Que ofrece Aprender Sobre el juego Y cuando salga En Europa Empezaré Desde cero Eh No sé Si con la misma clase O Eh Otra subclase Del pistolero No lo sé Ya veré Bueno ya iré experimentando Las diferentes clases Y Veré a ver Si Si cambio O no cambio O me quedo con esta De momento esta me está gustando mucho Y la verdad Yo creo que es una clase Bueno Una subclase Eh Bastante interesante Cuando se vaya En grupo A las mazmorras Porque Puedo Puedo tanquear Bastante bien Entre comillas No es una clase tanque Pero Dentro De las subclases Del pistolero Yo creo que Al tener el cañón Es El que más aguanta ¿Vale? Yo creo que si Que es el que más aguanta De De todas las subclases Del pistolero Evidentemente No es un tanque Pero puede ser un semitanque Por así decirlo Supongo Y nada más Lo dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!